Don Julio, Don Julio, Don Julio, Don Julio. Buenos días a todos. Bueno, lógicamente que estamos, el día de ayer, que amanecimos con esa noticia, en la cual no estamos de acuerdo, junto con otros organismos empresariales que estamos viendo que es una situación que no va en estos tiempos, que es un error por parte de Morena. Y que, bueno, esperemos, hoy le mandamos un documento a nosotros como federación con las 12 cámaras de esta movilidad, donde estamos viendo una nueva cosa que indica que no tenemos nada contra el partido, sino contra la postura. En este caso, de las situaciones de poderes, en nuestro Estado también. ¿Qué prioridades deberían de tener los Estados Unidos? ¿Qué prioridades deberían de tener? Pues yo creo que la agenda que tenemos, la agenda que deben de tener, pues la agenda de la seguridad, ¿no? Cómo poder ayudar Estado, municipio y federación, cómo poder trabajar de la mano en conjunto y poder, este... Bueno, a Tamaulipas y a otros estados. A nosotros, en la Concanaco y mi vicepresidencia, manejamos Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Durán, que nos corresponde estar también al frente de la vicepresidencia. Y vemos que en otros estados existen otro tipo de tratos, otro tipo de... como Coahuila, en donde realmente sí hay una coordinación más efectiva. Creo que en Tamaulipas falta una real coordinación por la parte de las fuerzas federales, con las estatales y también con las municipales, porque es importante que se involucren los tres órdenes de gobierno y que cada quien bajo sus capacidades puedan hacer un frente. Decirles que la delincuencia organizada nos lleva diez pasos adelante. Y esto, en lugar de ponerse de acuerdo cómo atacar a la delincuencia organizada, pues esto nomás nos está entreteniendo como sociedad y gobierno y ellos van adelante de nosotros. Señor, según la ley, el Senado no puede tener la facultad para eliminar los poderes. ¿De qué se trata, entonces? ¿Se puede repetir? Según la ley, el Senado no tiene la facultad para eliminar los poderes. Entonces, ¿de qué se está tratando? Es un proceso que tendría que... si se va a aprobar, tiene que pasar todavía al Congreso. Existen muchas situaciones, igualmente, también por parte del gobierno del Estado, pues de ampararse e irse a la Suprema Corte, ¿no? Todo un proceso. El tema no es ese. El tema, digo, sabemos que puede pasar el día de hoy, el día de mañana que lo aprueben. Situción que nosotros, como tamagulipecos, los sectores, la sociedad, lógicamente, pues no queremos la decisión de poderes. O sea, eso nos lleva en un gran retroceso. Y creo que el puro hecho de hacer esta intención ya está afectando y lesionando a la política social y económica de nuestro Estado. ¿Pero provocaciones, felias por parte de Morena? ¿Cómo se hace la separación de poderes aquí en Tamaulipas? Pues sobre todo la inversión. Inhibe la inversión, la inhibe, frena la inversión y los proyectos que son para Tamaulipas. ¿Sería un retroceso? Total. Y bueno, hoy sale nuestro documento de la Federación de Cámaras. Igual que salieron otros organismos empresariales, igualmente están saliendo del Estado de Guanajuato, también el sector empresarial también se está dando sentido. Muchas gracias. ¿Qué es lo que ha sucedido en estos dos años? ¿Qué es lo que ha sucedido en estos dos años? Es de que, pues ahorita hemos estado observando cómo están a nivel nacional las tendencias de las encuestas y los sondeos que se están haciendo. Y bueno, estamos en el lugar número 11 en algunas áreas. Lógicamente que no tenemos el Estado que quisiéramos, ni tenemos la seguridad que nos merecemos los tamulifecos y los mexicanos. Creo que falta mucho por hacer en el tema de seguridad. Pero de que este gobierno sí le ha puesto ganas, le ha puesto ganas. Y se han aplicado, y que bueno, hay situaciones que tampoco estamos de acuerdo, los excesos, como lo Laredo, cosas que tampoco estamos de acuerdo, pero lógicamente que sí se tiene que trabajar, y vuelvo a repetir otra vez, voy a ser reiterativo, tiene que trabajar de la mano de Federación y Estado y municipios para poder hacer una real coordinación. ¿Se tratarán de un juego político para hacer ruido, señor? Pues lo vemos como, pues ayer lo dije, que era un pleto de partidos, Partido Acción Nacional, le pidió la desinfección de poderes de Veracruz, y ahora pues Morena le está contestando, y es un tema... Es una revancha... Así lo estamos viendo, ¿verdad? Pero bueno, a todos nos tiene al pendiente, y ojalá que de esto salgan cosas buenas para Otamolipas. Gracias. Muy amable. Gracias. Gracias.